Somos músicos de la Orquesta Manuel María Gutiérrez del CINEM Este 15 de septiembre celebraremos nuestra independencia con un concierto Concierto de la Independencia del CINEM para Costa Rica En el Teatro Nacional A las 5 de la tarde Te esperamos Entradas a la venta en la Boletería del Teatro Costo Mil Colones Invita el Ministerio de Cultura y Juventud Gracias por ver el video